Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me dejo arriba. Bueno, seguimos en la mañana y más en directo. Pasan cosas, pasan cosas. Y nosotros aquí en la mañana de Canal Sur enseguida nos metemos entre camaleones, escorpiones y arañas. Además, ya saben que los fantásticos vienen siempre cargados de noticias. Pero antes, nuestra cita con la actualidad e informativa del día, Nuria del Saz. ¿Qué nos cuentas hoy? Estamos adentro. Además, el Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma de la ley tributaria que prevé publicar la lista de morosos y defraudadores a Hacienda que tengan sentencia condenatoria firme. La primera se conocerá el 31 de julio y en ella estarán los que adeudan más de un millón de euros. Bueno, ¿qué otro asunto tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros, Nuria? Dará luz verde a una nueva prórroga del despliegue de marines en la base sevillana de Morón de la Frontera y con ella podrán continuar en este destacamento unos 850 soldados. También a la una de la tarde se realizará la voladura controlada de más de 6.000 kilos de explosivos en la mina onubense de Río Tinto, después de 14 años que permanece cerrada. Se prevé retirar cerca de 30.000 toneladas de un mineral estéril antes de alcanzar las zonas de mineralización. Y ha comenzado en Bilbao el juicio a Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso Shaolin, por la muerte del asesinato de dos mujeres. Hoy se formará el jurado para un juicio que puede durar unas dos semanas, a menos que el acusado mantenga su confesión de asesinato. En ese caso se podría acordar la duración del juicio. El fiscal pide para él 20 años de cárcel por cada uno de los delitos de asesinato. Y en Italia tenemos a la policía que ha detenido a 15 inmigrantes que presuntamente arrojaron al agua en alta mar a 12 compañeros por ser cristianos durante su travesía desde Libia. Según algunos testigos, han contado este relato, han dicho que son musulmanes que se habrían enfrentado a las víctimas al conocer que éstas eran cristianas. Y hoy para terminar este repaso hablamos de cine. Hoy comienza el Festival de Cine de Málaga. Así es, Álvaro, Silvia Abascal y Atchere Echandía presentarán la gala de inauguración. El festival va a proyectar en esta edición casi 200 películas. Es todo. Desde la redacción de informativos, más noticias a las 2 menos 10. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Nuria. Igualmente. Luego vemos y oímos a los servicios informativos de esta casa a partir de las 2 menos 10. Ahora, música en directo, en la mañana y más. Pues estábamos deseando escucharles, pero ya están aquí. Han llegado desde Illora, desde Granada y vienen con todo su ritmo. Son los vecinos del callejón. Con ese nuevo disco que tienen ahora mismo ya en el mercado, ya era hora. Eso digo yo, ya era hora de que estuvierais aquí. Pues sí, ya era hora. De que vinierais con su ritmo. No saben ustedes el ritmo que ellos traen. Que han levantado aquí durante el ensayo a todos los compañeros. Es imposible dejar de moverse con vuestra música. Sé que esta noche actuáis en Sevilla. Sí. ¿Dónde? Para quien quiera ir. En la sala en los Andes Errantes. Un festivalillo que hay de reggae y de ska. Con varios grupos, con el bastón de la vieja y con un montón de grupos más. Y ha echado un ratito bueno aquí por Sevilla esta noche. Claro, esta noche en Sevilla. Después también vais a Santa Fe. Sí, el domingo estaremos en la fiesta de las capitulaciones. Que se hace todos los años en Santa Fe. Que es una fiesta muy bonita. Que dura todo el día, todo el mediodía. La gente viviendo, comiendo y bailando. Bueno, si les buscan en internet, se teclan ustedes. Los vecinos del callejón sale todo el listado de todos los conciertos que tienen ya durante el verano. Que son muchos. Qué bueno eso, ¿eh? Tener tantos conciertos. Sé que tenéis muchas colaboraciones en el disco. Sí, sí. Y una de ellas es del Canijo de Jerez. Gran amigo del programa. Saben ustedes que la sintonía de nuestro programa es del Canijo de Jerez. Bien con él, ¿no? Todo un personaje. Un pedazo de amigos y un pedazo de colaboración la que nos hizo y muy contentos. Bueno, este es un disco con el que os lo habéis pasado bien. Sí, sí. Con todos los discos nos lo intentamos pasar lo mejor posible. Bueno, pues estamos deseando escucharos. Así que adelante, el plato para vosotros y todo el ritmo y nosotros deseando bailar. Vale. Gracias. Un acústico aquí de los vecinos. Hoy. Un acústico aquí de los vecinos. Si una ave fuera capaz de levantar su vuelo y si sus alas fueran de fuego. Si ve algo que te interrumpa en tu camino, no busques la salida si te crees capaz de surcar los cielos. Es un acústico aquí de los vecinos. Es un acústico aquí de los vecinos. Prende tu viaje, que no te falle nada y que no te pare nadie Busca una rendija, una puerta abierta que hoy Hazte con el mando de tu propia vida, échale coraje por fin a tu pesadilla Busca una rendija, una puerta abierta que hoy, que hoy, que hoy El sol ha vuelto a brillar, que hoy, ha vuelto la alegría, que hoy Algunos vienen, otros se van, que hoy El gallo ha vuelto a cantar, que hoy, y es un nuevo día Que hoy, aún me quedan historias que contar No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy Tus pensamientos y tus sentimientos, los debes sacar Si al resto no empujas, por eso, hazte con el mando de tu propia vida Échale coraje por fin a tu pesadilla Busca una rendija, una puerta abierta que hoy Busca una rendija, una puerta abierta que hoy Busca una rendija, una puerta abierta que hoy Oh, échate pa'lante, prende tu viaje Que no te pare nada y que no te pare nadie Busca una rendija, una puerta abierta que hoy Se acabará la niebla Hazte con el mando de tu propia vida Échale coraje por fin a tu pesadilla Busca una rendija, una puerta abierta que hoy Y que hoy es el día Sale la nuva abierta que hoy연 que entiendeowski Y que hoy es el día Gracias. Y a todos por hacer un esfuerzo, cosas que pasan en directo y hay que superarlas, cuestiones internas muy interesantes que alguno le contaremos. Pasa a escribir un libro, cualquier día, con todo lo que pasa por aquí. Ahora se han quedado pensando que habrá pasado. Bueno, pues luego en Facebook lo contamos. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte, que vaya muy bien esta noche el concierto, ya saben, en Sevilla, en la sala. En la sala, el holandés errante. Ahí están, esta noche. Holander, se llama. No pasa nada, yo antes os he llamado el callejón de los vecinos, en vez de los vecinos del callejón. No lo digas, hombre, no lo digas. Nada, esto se arregla rápidamente. Eso se arregla todo. Muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y ahora, Álvaro? Bueno, ahora nuestro rincón de las mascotas siempre nos deja momentos curiosos. Sabía yo que lo tenía que sacar. No es habitual, la verdad, tener un camaleón en un plató de televisión. Bueno, Vicky Manzara, nuestra veterinaria, nos trajo uno. Y todos nos enamoramos de este curioso animal, nos referimos al camaleón. Bueno, todos, todos, ¿se atrevió Blanca a cogerlo? No. Hoy nos tienes preparado uno de los animales más simpáticos que existen. El camaleón es símbolo de, en fin, de simpatía por la imagen que tienen, esa lentitud, pero no se engañen. El camaleón es uno de los cazadores, ¿verdad?, más eficaces que existen. Hay que decir que los camaleones que se dan en Andalucía, hay muchos camaleones en Andalucía, pero los que hay en Andalucía están protegidos. Por ejemplo, en la zona de Rota, en la zona de Costa Ballena, de Chipiona, del puerto de Santa María, en las dunas hay muchos camaleones, pero esos no se pueden tocar. No se pueden. Están protegidos, se pueden mirar y son muy bonitos de ver, observar. Observar y sobre todo respetarlos, ¿no? Pero estos son de una especie que sí se puede comercializar, que son concretamente... Esto es un fusifer pardalis, son originarios de Madagascar. Este tiene tres años, es un macho, y él también es un macho, pero tiene tres meses. Tenemos que asemejar las condiciones naturales donde él vive. Requiere una temperatura de unos 27 a 33 grados, dependiendo de la especie que sea. Una humedad es súper importante para que no haya retenciones de muda. La humedad necesaria, que lo vamos a medir con un higrómetro, que lo vamos a colocar en el alojamiento, en el terrario, entre 70 y 85% de humedad. Y es necesario pulverizar al animal en época de muda. Tenemos que crear la humedad para que no tenga problemas de piel y favorezca así la aparición de los hongos. Está mirando con un ojo para allá. Me está mirando a mí. Con un ojo te está mirando a ti y con otro ojo te está mirando a mí. Y de vez en cuando lo mira a él también. Cuidadito, que estás en directo en la tele. Pero bueno, veis que está súper tranquilo, súper relajado. Una de las cualidades también características es el cambio de color. Eso es. ¿Por qué se produce? Se cambian de color principalmente porque ellos necesitan camuflarse. La naturaleza se necesita camuflar. Pero también indican el estado fisiológico del animal. Si está estresado, si el animal está enfermo. Si está enfermo, por ejemplo, adquirirá una tonalidad amarillenta. Si el animal, si es una hembra gestante, pues tendrá otra tonalidad. Que el animal está durmiendo, pues este se pondrá naranja. Cambian en función del estado fisiológico en el que en este momento esté el animal. ¿Qué comen, Vicky? Lo tenemos en casa, ya sabemos que tenemos que recrear su hábitat. ¿Ahora qué le damos de comer? Pues comen invertebrados. Comen grillos, comen saltamontes, carabajos, gusanos de harina, las mariposas de gusanos de harina, gusanos de seda, en fin. Blanca, por favor, acércate. Vamos a ver, hoy es el día de la felicidad en el trabajo. Y tú estás empeñado en que yo coja un camaleón que no voy a coger. Pero, Blanca, escúchame, tú sabes que los suaves... ¿Y tú qué tienes con los reptiles? Yo, hija mía... Me quiere, ¿verdad? Vamos a cambiar ya, un poquito de espera. Pon el dedo así, ponlo, que no te va a hacer nada. Es que me da cosa, Álvaro. Sí, súper... El chiquitito solamente. Mira, si te está mirando con este ojo, está mirando a Alicia Jiménez, que ya está ahí. Sí, ahora vamos a ir a que lo coja ella. Es un animal muy curioso, porque mira que es curioso, llama mucho la atención, pero es que yo con los reptiles tengo una relación como de cada uno en su sitio, cada uno en su sitio. Tocarlo, Blanca, si lo vas a tocar, ¿no? Cada ojo va para un lado, ¿eh? Sí, sí, lo hemos estado diciendo, pero ¿tú dónde estabas? Sí, sí, no, yo te he estado escuchando, pero que ahora visto desde cerca se aprecia muchísimo mejor. Sí, mira, para un lado, 360 grados, para mirar de un lado a otro, y ahora saca la lengua y ya está... Me voy con Alicia, de verdad, qué enreda es, Álvaro, ¿eh? Y eso que hoy es el día de la felicidad en el trabajo. Yo creo que tiene ganas de que... ¿Cómo puede ser uno feliz con un compañero así? Anda, si tú no sabes la suerte que tienes. Me voy con Alicia. No sabes la suerte que tienes tú. Que sí, que Álvaro es muy enreda, pero bueno, se le quiere. Bueno, bueno, bueno. Seguimos hablando de animales, concretamente de algo que te apasiona, Blanca, las arañas y los escorpiones. Y ahora pretenderás que coja una araña, vamos, como si te viera. Bueno, no, es una exposición itinerante que ha recorrido ya media Europa. Europa quiere romper el mito de la mala fama, precisamente, que tienen, pues eso, las tarántulas. ¿Por qué tienen fama las tarántulas de ser malas? Pues no lo sé. Mejor que estén en una exposición. La muestra está paseando por Andalucía y nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez ha querido ser el primero en comprobar si las tarántulas y las arañas tienen tanto genio como dicen. Mano en el pecho, ¿cuántas veces les pido sinceridad? Pues ahora, con la tarántula en el pecho, respondan con sinceridad. ¿Qué le da más pánico, una avispa o una tarántula? Pues igual, están equivocados. Así que vamos a que nos responda, ¿quién más sabe de esto que es Sara? Buenas. Hola. Sara, estamos equivocados. ¿Quién causa más pánico, la avispa o la tarántula? Pues las tarántulas sufren de mala fama. Su veneno es el mismo que una abeja o una avispa. Incluso menos. Así que muchas veces, menor. Si te parece, vamos a empezar por los escorpiones. Y vamos a empezar, señoras y señores, con esta lindura que tenemos aquí en el cartelito. Este te llama la atención a ti, Sara. ¿Por qué? Es uno de los más venenosos del mundo, vive en el desierto de Sahara, tiene un aguijón muy grueso. Entonces, los escorpiones, cuando tienen el aguijón muy grueso, eso quiere decir que el veneno sí es muy fuerte. Son más peligrosos. Y suelen tener las pinzas chiquititas. ¿Es verdad que hay escorpiones que cambian de color? En la luz ultravioleta, este escorpión se puede ver brillando. Ah, perfecto. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar de una luz normal a ultravioleta, y cambia y se pone este color azul que estamos viendo. Es gracioso. Sí, 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 sí. Es un escorpión muy interesante. Le causa mucho rechazo a un escorpión. Casi precieron las tarántulas. Ah, bueno, pues entonces vamos ahí. Acá tenemos la más grande del mundo. ¿La más grande del mundo? Sí. Por cierto, antes de seguir, quiero que sepan que incluso arriesgando su vida y sin poder, Sara opta por deslizar un poco el cristal para que ustedes puedan contemplar, sin reflejos en el vidrio, a esta especie de tarántula. Esta puede llegar a medir hasta 30 centímetros. Madre, ¿qué come? También insectos, pero puede llegar a comer ratoncitos y pajaritos. ¿Y cómo se llama? Esta era fosa blondi, pero es conocida como la Golías, por ser tan grande. Señoras, señores, ahí tienen a la viuda negra espatarrán, que debe estar súper a gusto aquí en Sevilla. Mala fama tiene. Sí, mala fama tiene porque esta araña es la más venenosa. Solo en casos muy extremos puede llegar a ser letal. Pero bueno, esta sí es la araña más venenosa del mundo. Y es chiquitita. Pero matona. Sí, sí, sí. Yo hablo con ellas, les voy hablando, las voy cuidando. Pues con amor todo se puede. ¿Ven ustedes como empezábamos diciendo que avispas o tarántulas, que tienen muy mala fama y la pobrecita no se lo merecen? Mira, qué buena que es. ¿Le das besitos y todo? A ver. Acá le puedes hacer un cariñito. Hola. Hola, Fonopelma. ¿Qué tal? Sí, ese es su nombre y aunque nunca deben jugar con una tarántula ni con una avispa, ya ven que con cariño no son tan mala gente. Y no lo digo yo, lo pueden comprobar en esta exposición itinerante que ha recorrido ya medio mundo y que se quedará en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla hasta el próximo mes de julio. ¿Han besado a la araña o he visto mal? No, 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 le han dado un beso, sí. Y yo no me atrevo a tocarla. Yo tampoco soy mucho de arañas, la verdad, pero... Mejor en la exposición, ¿no? En la exposición. Yo lo he visto por la tele, bueno, igual, bueno, sí, hay que ir, hay que ir porque es muy interesante y además muy popular en toda Europa, la verdad. Pero, ¿qué hacemos? Yo prefiero irme a los invernaderos de Almería, por ejemplo. Nos damos un paseo para ver una meteorruta, esta que a veces nos preparamos con Javier Aguilar, sobre el campo de las Dalias, para conocer un interesante estudio sobre el cambio climático y los invernaderos de la zona. Es muy interesante. Mirando Andalucía a vista de satélite llama la atención en días despejados el blanco de Sierra Nevada, pero si observamos un poco más al sur, encontramos esta otra mancha blanca junto al mar. No es nieve, sino el plástico de los invernaderos del campo de Dalias, en Almería. Tenemos una comarca en todo el campo de Dalias que tiene 30.000 hectáreas, de las cuales 20.000 están cubiertas de invernaderos y lo más destacable es que es la mayor concentración de invernaderos reflectantes de todo el planeta. De hecho, es el único asentamiento humano que puede verse a simple vista desde el espacio. Las zonas de nieve permanente ejercen un efecto de enfriamiento, no solo por su temperatura, sino porque el blanco refleja la luz solar, lo que se conoce como albedo. Este investigador ha comprobado que la cubierta de los invernaderos produce un efecto similar. Cala local en esta zona se ha conseguido no solo amortiguar el calentamiento global, sino generar una tendencia hacia el enfriamiento desde que hay datos históricos aquí en esta zona, desde el año 83. Lo que ha ocurrido es que se ha compensado el calentamiento global que se cifra en esta zona del sureste de España en tres décimas de grado por década, eso es la media anual, el aumento en la media temperatura anual, pues se ha compensado y además se ha generado una bajada de dos décimas de grado por década en esta zona. Puede parecer poco, pero a escala climática es una variación más que destacable. Los estudios actuales tratan de aprovechar este conocimiento en grandes ciudades, en concreto del estado de California. Tenemos un proyecto donde estamos simulando mediante modelos climáticos cuál sería el efecto en las temperaturas de una ciudad que tendría un aumento de albedo similar al que ha acontecido aquí. Y lo que esperamos por datos preliminares es que salga una bajada entre uno y dos grados en un día de verano fuerte en toda la ciudad. Simplemente utilizando pavimentos y techos más claros puede atenuarse el efecto de isla de calor de las grandes ciudades, algo que recuerda a la arquitectura tradicional andaluza y sus pueblos encalados. Un saludo al pueblo de Dalías en Almería. Bonito reportaje de nuestro compañero Javier Aguilar. Ya están aquí nuestros fantásticos, ya han visto ustedes, ¿verdad? La ráfaga que les anuncia, pues ya han venido. Jaqueline Campos, Carlos Telmo, José Pablo Ruiz, bienvenido al Tierra de Saís. Muy bien. Los viernes traen así como una sonrisa de oreja a oreja ellos, de camuflaje que viene, Carlos. ¿Qué te vas a la selva o a dónde? Mira, vienes muy bien para irte a la exposición de arañas que acabamos de ver. ¿Tú no eres muy bien? ¿No? ¿Te encanta? ¿Nunca comí araña en China? He comido cucaracha, he comido... Qué ricas. ...quince, seis mil, pero... ¿En China? Sí. En China. ¿Y en tu nevera cuando hay cucaracha también te la preparas? En mi nevera no hay nada. Tónico, tónico de la cara. Otro enrera, ¿eh? Otro enrera, José Pablo. La nevera de Carlos es totalmente dermatológica y cosmética. Seguro, tónico. Nada más. Tónico, tónico de la cara, pero comida mucha... Blanca, con todo mi cariño. ¿Qué, José Pablo? Yaquilín Campos, grandeza de Marbella, Carlos Telmo, gran rondeño universal. Hoy es yo muy importante en Andalucía. ¿Para tu pueblo? Porque hay un señor que cumple 32 años. ¿Quién? Ese señor es Alejandro Maroto, compañero nuestro. ¡Hasta al medio de aquí un aplauso! ¡Alejandro, feliz cumpleaños! ¡32 años que cumple! ¡Hombre, Alejandro! ¡Está muy bien para 32 años! ¡Muchas felicidades! ¡Hombre, gracias! ¡Te queremos de verdad, hombre! ¡Hombre, siempre! ¡Lo que nos ayuda, verdad, siempre! Que ya se han puesto los micrófonos para adelante, para acá, entrar por aquí, entrar por allí. ¡Nos regañan también! ¡Nos regañan! ¡Claro, pero también nos tiene que regañar! ¡Nos callen! ¡Nos callen! ¡Es verdad! ¡Nos con cariño nos regañan! ¡Es muy profesional, eh! ¡Eso sí lo tiene el mozo! ¡Pero qué asco, qué joven! ¡32 años, Carlos! ¡Podría ser tu hijo! ¡O el tuyo! ¡O el tuyo! ¡O el tuyo! ¡Yo tía el nieto! Ya sabemos lo que va a traer. Vamos a dejar a José Pablo, a su vecino, que nos lo cuente. Pido imagen de Pastora Soe, ¿sí? Tenemos imagen de Pastora, pues sí, Pastora Soe, que está embarazada, muy feliz, se ha retirado una temporada del Mundo de la Canción, del espectáculo, aunque ella sigue muy feliz en el momento de estar embarazada con su marido Francis Viñolo. José Pablo, el lío, ¿qué? ¿Niño o niña? La noticia, dije que iba a ser niña. Y efectivamente, Pastora Soe espera a una niña. Pero yo creo que tú me habías hablado con ella antes y te la había dicho. No, no, no. Con ella no, con los ginecólogos. ¿De cuántos meses estás? Pues, ella está embarazada en septiembre, porque ya de septiembre ella está en un estado bastante avanzado de Pastora Soe, y sobre todo muy feliz, está compartiendo el tiempo entre Málaga, donde su marido, Francis Viñolo, su corio, de una casa magnífica, con su padre, Pilar, y José Francisco, y la verdad, yo me alegro que Pastora Soe... El nombre, el nombre de la niña. El nombre, Pili, no se va a llamar, ella se llama Pili, la madre también se llama Pidal Luque, Pastora, tampoco creo que Pastora. Pastorita. Diata, no, Pastorita, tampoco, es un saludo. José Pablo, perdón, Pastora no tiene hermana, tiene hermanos. No, no, son hermanos, tiene dos hermanos, y ella quizás le ponga el nombre de Estrella, quizás, no lo di por hecho, porque es el nombre de la patrona de Coria, también Estrella de Antequera, que es la que me hace las camisas, es un nombre muy bonito, y yo creo que... Porque si hubiera sido niño, José Pablo hubiera sido un hombre espectacular. No, si hubiera sido niño, a lo mejor, José Francisco, por el padre, porque ella es muy padrera, de la Pastora Soele. Está muy feliz, está encantadora, y sobre todo, tanto a la familia Viñolo de Málaga, como a la familia de Pastora Soele, muchas felicidades, que lo que espera es una nena. Bueno, pues que vaya todo bien, nos alegramos. Una de cal y una de arena, una niña que va a nacer, y a una gran persona que hemos tenido que despedir, ya saben, les contamos que la modelo María Pineda fallecía este mes, y ya sabemos cómo van a ser los detalles del funeral, como ella hubiera querido. Como ella hubiera querido, pero no va a ser funeral, va a ser como un... Un encuentro de amigos. Un encuentro de amigos, su novio, Emilio Molina, con otros amigos, están preparando una despedida, le van a hacer en Madrid, ella parece ser que era muy devota del Cristo de Medinaceli, entonces el párroco de Medinaceli va a hacer una misa, que la conocía muy bien a ella, ella parece ser que le decía, al Cristo de Medinaceli, mis chicos, y después se van a ir a una discoteca, y van a celebrarlo, todos vestidos de blanco, bueno, en el funeral va a cantar una Ave María, una Soprano, y Juan Peña le va a cantar la Salve Rociera. Se sabe fecha ya. El 23 de abril, el 23 de abril. Carlos, te está hablando tú que Juan Peña, que es un chico joven que está en el mundo de la canción, y en el mundo de la música, más vinculado a lo que es la rumba, lo que es el flamenquito, vemos una imagen guapísima, anteriormente estábamos viendo a María Pineda en la rompería del Rocío, y ese año coincidí con ella, estaba radiante, estaba feliz, y mira el fondo de la aldea al montaña. Yo la conocí en el año 85, en Málaga, junto a Remedios Cervantes, y era una belleza. Guapísima, una mujer muy guapa. Yo me acuerdo que ella enseñaba fotografías de cuando viajaba a Japón, y trabajaba como modelo en Japón, y era espectacular. Remedios Cervantes, que es una mujer guapísima, que es más alta que María Pineda, amiga de ella, y bueno, eran dos bellezones, y María, pues mira. María era buena persona, muy amable, muy simpática, muy dulce, y no se dice porque haya fallecido, era una auténtica realidad. Pero esto parece lo de los funerales, bueno, para muchos hay colores, lógicamente, pero a mí me cuesta. Verdad que aquí siempre tenemos asociado el funeral a la tristeza, y sin embargo, bueno, hay mucha gente que prefiere que se recuerde como la alegría. Bueno, yo estuve en un almuerzo de despedida, porque eran extranjeros, y hacían un almuerzo, y estaba allí la hija, y era insostenible, vamos, estar allí, la gente brindando. Los toros, los sajones en general, después de la misa, o después del funeral, siempre dan una copa, y una comida, y una... Y además van de blanco. Van de blanco. Los americanos van más de blanco. Los asiáticos van de blanco. ¿Cómo? Los asiáticos. Los asiáticos de blanco. Sí, de blanco. Y en China de rojo. En China de rojo, amortajan. Creo que amortajan de rojo, sí. Es cultural, al final es un tema cultural la muerte también. Yo quiero hacer un llamado a mi admirado Carlos Telmo, que a Carol ha hecho de todo en la vida. Todo tipo de eventos, presentaciones de libros, de moda, de revistas... Ya sé dónde vas. Le falta a Carlos Telmo organizar un funeral. Sí. Bueno, ya lo tiene en mente. En mente, sí. Prepárate el funeral. Ya lo tiene en mente. No, pero el de mi madre me dio lo organicé. Me dio lo organicé. Cuéntalo que es muy agradable. No, fue precioso el... Pero no estaba yo entonces muy... Inspirado. No, sí, yo creo que ahora era muy bollante de dinero, pero... ¿Y no heredabas? ¿No estabas heredando ya? ¿Heredar? No, me voy a callar. Calla. Él sabe, hicimos una misa tú preciosa en San Lorenzo, en Sevilla, y después con música ideal que me la organizó Arturo Artigas. ¿Y la selección fue de Tom Martín Benítez? Tom Martín Benítez me ayudó mucho a la selección de la música y... Pero había cosas tristes y cosas muy... Pues no queremos eso. No queremos eso. Pues vamos a dejarlo ya ahí. Las tristezas y vamos a irnos a Australia. Vamos a irnos a Australia. No me digan ustedes que no les gustaría ahora estar allí en una playita. Sí, sabemos cuál, además, a Boris Bey. Venga, allí mismo. Que es un sitio donde van muchos famosos. Sí, en esa playa, allí nos hemos encontrado a Penélope, a Barden y a sus dos niños, a Leo y a Luna, porque en estos momentos Javier Barden está en el rodaje de esa película, en la participación que hace de Villano. De Piratas del Caribe, ¿no? De Piratas del Caribe, tal y como hizo ella, tal y como hizo Penélope Cruz. Entonces, han decidido que es buen momento para disfrutar de unos días de vacaciones. Claro. Y entonces se han llevado a los niños para que también vivan ese momento especial, porque además coincidía, o hace muy poco que ha sido el cumpleaños de Penélope Cruz. Entonces, los niños ya están grandes y allí, bueno, hay imágenes que han sido captadas por una revista, además ella ha sido portada, con un traje de baño negro. Muy relajado, la verdad. Yo creo que están más relajados siempre en el extranjero que en España, ¿verdad? Yo creo que... Que están más relajados se les ve en el extranjero que en España, con los paparazzi, digo, y los fotógrafos. Sí, bueno, y de hecho huyen de, para ellos, esa persecución mediática. En ese lugar tiene una casa, el Zapataki, que además la casa costó como 5 millones de euros, 7 millones de dólares y 5 millones de euros. Sí, que se fueron por... Y se fueron por ello, por eso. Además han decidido quedarse a vivir allí. De Hollywood porque estaban agobiados, dijeron. Para estar totalmente viviendo una vida muy privada, aunque luego los momentos puntuales, porque hemos visto al Zapataki acompañada de su esposo en una reciente alfombra roja, pero después la vida... Muy guapísima, por supuesto. Muy guapa. La vida la quieren llevar de una forma muy íntima con su familia y en este caso Penélope decide irse de vacaciones por eso. Y aquí lo que dices de la revista, eso es un falso robado, porque ella está monísima en la portada, ¿no? Sí, no crees. No estaba saliendo del mar, no. No. Está maquillada, no va maquillada a la playa, no va maquillada. Y la he costillado. Ni con el pelo seco, así como puesta al lado. Así, como al aire, como al aire. Bueno, es nuestra pareja más hollywoodiense, ¿eh? Eso es el falso robado. Y de todas formas lo que está hablando Carla lleva razón. A Penélope le interesa el mercado tanto americano como en inglés y como la revista Ola tiene gelos. Y Ola le favorece mucho esa imagen de ella de portada de Ola. Bueno, las primeras imágenes captadas han sido por Daily Mail, ¿eh? Y de lo que se habla en el reportaje es de que Daily Mail ha captado o ha podido hacer esas fotografías, esa reportada. Falso robado. Bueno, hablando de actores de cine y con mucho glamour, se ha estrenado el tráiler, ¿eh? Que no es ni la película. El tráiler de la nueva entrega de la Guerra de las Galaxias y la que se ha formado en California. Sí, se ha formado en California. Estreno del tráiler por todo lo alto. Sí, además en California se va a dedicar unos días especialmente para lo que es el mundo de Star Wars, que es del 16 al 19 de abril. O sea, empezó ayer, por eso se utilizaba ese día para proyectar o para conocer ese primer teaser, como le llaman, ¿no? Ese tráiler de la Guerra de las Galaxias. La nueva película se ha formado una revolución en las redes sociales. Cuatro millones de descargas he leído esta mañana, ¿eh? O sea, qué increíble. Cuatro millones de descargas del tráiler. Es increíble el mundo que rodea a Star Wars. Esta mañana comentándolo con Carlos, ¿no? Hay gente que está dentro del mundo y hay gente que no está dentro del mundo de Star Wars. Yo no lo he visto ni una. ¿No has visto ninguna? ¿Ni la primera? Las fanáticas que viven para y por esta saga de películas, de los personajes. Pues veréis el estreno porque suele ir a la gente, además disfrazada, como los personajes, ¿no? Sí, va a ser increíble. Cuando hay monstruitos yo ya no me gusta ver los dibujos animados. Hay un día dedicado, hay un día el día de Star Wars que es el 4 de mayo porque la traducción del nombre hacen un juego de palabras y al final se ha quedado como Fourth of May, ¿no? Port May. Entonces el 4 de mayo es el día que utilizan para dedicarlo. ¿Y se estrena en España? Se estrena en España en diciembre. En diciembre será cuando conozcamos esta película. Y bueno, hoy es un día además mágico para el cine porque el Festival de Málaga en una nueva edición ya ha desplegado la alfombra roja que esta noche serán protagonistas muchísimos actores y actrices de películas, de series porque ahora mismo los más jóvenes tienen un papel muy importante dentro de la pantalla. ¿Vas a ir? ¿Vas al estreno? Pues pasaremos por allí, pasaremos por el estreno, lo veremos y mañana conoceremos cómo ha sido esa pasarela y las redes sociales también comentarán las números de Silvia y Asier van a ser los protagonistas. Hablábamos de la importancia para Silvia Abascal de presentar esta edición debido a ese accidente que tuvo, ese ictus que sufrió hace cuatro años y que desde entonces hasta ahora siempre ha estado presente en el festival y para ella es un gran honor presentar esta noche junto a otro grande de la escena el inauguración del Festival de Cine Español de Málaga. Alcanza la mayoría de edad ya. Y en esa mayoría de edad, yo no voy mucho a Málaga, tengo pasión por Málaga aunque resido en Sevilla, quiero decir la evolución que ha tenido Málaga en 18 años. Esa mayoría de edad ha tenido el Museo Pablo Riz Picasso, la Estación María Zambrano, Metro, otro museo de Carmen Tite. El Museo Rebello de Toro, el Museo... O sea, una ciudad que ha evolucionado muy positivamente y este festival, el Centro Pompidú, el Muelle 1, todo eso. Yo me refiero... Mira, Málaga se engloba y además así se presentaba que lo comentamos en Fitur, es Málaga ciudad genial. Y como Málaga ciudad genial, de verdad, como dice José Pablo, ha tenido una evolución impresionante. Además, esta noche en el festival los que puedan y los que no puedan ir van a vivir muy bien el festival. Hay ahora mismo en la calle Larios una exposición de fotografías impresionante. Y la sombra roja, que eso es interesantísimo. Pero a veces no puedes porque hay tantísima gente que hay que ir a Málaga. Una banda sonora. Tiene un fin de semana estupendo. Estupendo. Y muchos más días, pero bueno, un fin de semana si estamos en otro punto de Andalucía. Carlos, fíjate en los zapatos de Jacqueline Campos, son para una sombra roja. Totalmente, porque cuando salga de aquí se va a ir para Málaga, es lo que nos ha contado ella. Son buenísimos, Jackie. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no sé si nos da tiempo para algún tema más, a los compañeros del control, sí. Porque quería yo comentar un asunto que he leído. Cayetana de Alba se ha convertido en la nueva dulcinea del toboso. Sí, sí, sí. A ver, explícanos esto. No, blanca, blanca, yo te lo explico. Cayetana de Alba tiene un quijote del año 1606, no es que en ese año naciera doña Cayetana. Aparte de eso, ella ha sido una mujer que ha colaborado mucho con el Museo Cervantino del Todoso, que es esa localidad cervantiana, esa ciudad de Miguel de Cervantes. Entonces el ayuntamiento ha elegido Cayetana de Alba, Dulcinea, en una serie de actos que va a ver, de exposición en torno a la figura de Cayetana. Y también anuncio, y os digo que vamos a traer al pintor que se llama Alberto Romero aquí al plató, porque el día 6 de mayo en el Club Antares se inaugura una exposición de arte pop de Cayetana de Alba, del pintor Alberto Romero. Este pintor ha sacado las manos de ella, los peinados, los pies, las pulseras, es una exposición muy completa de Cayetana de Alba. Igual que sus antepasados, los pintó Goya, ¿no? Sí, sí. Pues ahora una versión más pop de Cayetana de Alba. La exposición Cayetana de Alba va por usted. Es una exposición muy importante que estará en cartel del 6 al 30 de mayo en Sevilla, en el Club Antares. En esta feria vamos a echar en falta Cayetana de Alba, porque siempre ha sido una señora que le han cantado las ferias de Sevilla. Incluso hay de ella una foto preciosa. Carlos, cuando vino Jacqueline Kennedy, cuando vino también Greg Kelly. Y además ahora en esta fecha que siempre estaba organizando los almuerzos con distintos grupos, que era tan divertido, siempre lo hemos pasado tan bien ahí. Bueno, nos queremos poner tristes. Hoy, no es por nada, pero hoy todo lo lleváis vosotros, termináis un poco tristes al fin. No, vamos a terminar con una alegría. A ver, alegría que el lunes, a partir de las 10 de la mañana, en Aquí estamos, con Rafael Cremade, vamos a contar con la presencia de un señor maravillosamente importante en el mundo de la música, Miguel Bosé. Claro que sí. Vamos a tenerlo en Canal Sur Radio a partir de las 10 de la mañana. Sí, también, ¿eh? Luego, yo el lunes, porque nuestra compañera Inmaculada Casal va a ir también a hacerle una entrevista. Ah, muy bien. Que la veremos aquí el martes, hombre. Y el Miguel Bosé, lógicamente, hay que entrevistarle, ¿no? Y saber lo que se cuece por su cabeza, que siempre es interesante, es un hombre con mucha cultura. Bueno, resulta que se cumple aniversario también de Nino Bravo. Decía yo, de no acabar con tristeza, ya le resulta que hay que dedicarle un homenaje, ¿no? Sí, hombre. No te preocupes, que ahora cuando llegamos aquí, aunque vayamos con tristeza, nos vamos a animar. Sí, vamos a animar, porque es viernes y algo haremos, algo haremos. Bueno, pero yo creo que es una voz, la de Nino Bravo, que sí que se merece un recuerdo, ¿no? Sí, sobre todo son 42 años y un día por hoy, me refiero. Él falleció, tal día como ayer, en el año 1973, en un accidente de coche, venían de Valencia hacia Madrid. En aquellos años 70 fallecieron otras figuras de la canción, como Cecilia, Bruno Loma. Perdona, José Pablo, lo que está diciendo ahora Carlos, aquí por los vaginos, lo que está pensando mucha gente. Ah, que ya han pasado 42 años. Sí, sí, sí. Pero tú sabes lo peor de todo eso, que yo me acuerdo. Ah, que sí te acuerdas. Claro. Quiero decir que ya estabas formadito. Estaba yo conseguido como... Formadito. Ya tenías... Yo no me acuerdo. Era un pequeño. No, tú no habías nacido, pero yo ya estaba yo correteando por ahí, por ahí. Él triunfó en el mundo de la música, tuvo unos años maravillosos, desde el tema Un beso y una flor. Por Noelia, que por cierto, muchas Noelia hoy día llevan el nombre por Nino Bravo, el te quiero, te quiero, fabuloso de él. Y también destacar que se le va a hacer un homenaje en su pueblo, donde nació. Y una cosa muy curiosa, cuando él fallece, económicamente no estaba muy bien. Y a los pocos meses de su muerte, se le hace un homenaje en la plaza de toros de Valencia, donde acude Julio Iglesias, Fórmula V, en fin, todos los cantantes y figuras. Eso pasa con los genios. ¿Os acordáis ayer Juan Eslabagalán que decía Cervantes murió sin saber que iba a ser un genio universal? Ya, claro. Porque vivió en la pobreza más absoluta. También no fue el genio. Eso pasa con los genios. Eso diría de ti, Carlos. Ay. Nunca, nunca, no, no, no. No queremos, por favor, no queremos bajas, no queremos bajas. No, claro, por Dios. En este programa, que habíamos nosotros sin Carlos, Jaqueline. Eso te alarga la vida. Es la alegría de la huerta. Claro. Yo quiero saber el tiempo para el fin de semana. Ahora mismo nos vamos a saberlo, porque está ya Manolo Mejías, que lo tiene todo perfectamente controlado, con Álvaro y vienen con su especial del tiempo. Que vaya muy bien el fin de semana. ¿Preferiante? ¿Preferiante? Bueno, Jaqueline se va a Málaga, ¿a vosotros dos? Yo tengo un fiestón mañana buenísimo. ¿Y cuándo no tienes fiestón? Y voy vestido de chino rojo. Sin a que sepan. Cualquier día todo el equipo del programa se verá a la fiesta de Carlos Telmo. Y luego ya les contamos a ustedes. Muchísimas gracias a los tres. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta el lunes. Y ustedes no se despisten, que viene la información del tiempo. Bueno, vamos con la provisión del tiempo después de los fantásticos y del buen rato que echamos con ellos, la verdad. Manolo. ¿Qué tal? Fin de semana y anticipo del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... No, no. Bueno, no. Anticipo del lunes y el martes. Plantearemos un poco la semana que viene, de cara sobre todo a ese periodo a las piarias de Sevilla. Bueno, lo que vamos a tener ahora ya es estabilidad tras el paso de la depresión, de estos últimos días, las precipitaciones, incluso algunas localmente muy intensas. Como esperábamos, llegaba el viernes y llega un tiempo a algo más estable. Es cierto que todavía tenemos algunas nubes bajas estancadas en el alto Valle del Guadalquivir, sobre todo en puntos de Jaén, en alguna zona de Córdoba, y también en la costa tropical de Granada y en la costa sur de Almería. Ahí tenemos algunas nieblas, algunas nubes bajas, pero poco a poco, según van subiendo las temperaturas, van a ir desapareciendo. Esta es la situación de las próximas horas. El paso a algunas nubes altas, un poco a cosa, esa nubosidad que apenas vela un poco el sol, vientos del oeste y hoy ascensos térmicos, en general de un par de grados, pero en zonas del interior oriental van a ser más importantes. Como tenemos ese poniente, tenemos un poquito de terral en Málaga, así que la máxima probablemente se vaya a los 25 grados, pero bueno, entre los 20 y 25 grados las temperaturas máximas hoy en prácticamente toda Andalucía, temperaturas, por otro lado, bastante agradables. Las oficiales, como siempre, las previstas y las registradas son a la sombra. Eso conviene siempre comentar. Eso conviene siempre superar. Jornada de sábado, en general parecida a la de hoy. ¿Por qué? Porque amaneceremos con brumas, con algún banco de niebla, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, en puntos de la costa. Mañana va a ser un día en el que el poniente ganará un poquito de intensidad, sobre todo en el área del Estrecho y por la tarde también en la costa sur de Almería. En general una jornada bastante soleada también. Hemos dibujado algunas nubes de tipo alto. Y en las sierras orientales, a lo largo de la tarde, aparecerán esas nubes de evolución, de desarrollo vertical, que no van a dejar precipitación. Las temperaturas mañana, muy parecidas a las de hoy, las mínimas entre los 10-15 grados en general, en Granada 8, pero bueno, en términos generales mínimas agradables, un poco fresquitas, pero agradables, y las máximas en torno a los 23, 22-23, ligerísimos descensos puntuales, pero bueno, tampoco son cambios especialmente significativos. Domingo, también soleado en líneas generales, en un día de nubes y claros, intervalos nubosos a lo largo del día, algunas nubes más de tipo medio que las que vamos a tener hoy y mañana, atravesando nuestros cielos, nubosidad de evolución por la tarde en las sierras orientales sin mayores consecuencias, los vientos del Oeste pierden intensidad y no esperamos cambios térmicos importantes. Luego el lunes va a ser un día parecido a este que tenemos aquí, seguramente habrá cambios en los vientos, porque entrará un poco de componente este. A partir del martes hay cambios, a partir del martes se aproxima una borrasca por el noroeste, también un embolsamiento de aire frío, y es bastante probable que el miércoles y el jueves tengamos precipitaciones en gran parte de Andalucía debido al paso de esa depresión. Un poco una situación similar a la de esta semana, también llega a mitad de semana y llega una borrasca, que no es profunda, pero sí hay aire frío en capas medias y altas, y provoca esos chubascos ocasionales, no lluvias persistentes ni generalizadas, pero sí chubascos en algunos sitios. Ya lo sabremos con más detalle probablemente el lunes. Lo vamos viendo, sí, de todas formas miércoles y jueves en la feria ya es buena idea ir pensando en llevar el paraguas. Sí, sí, en la feria de Sevilla hay ferias dentro de Andalucía. Por cierto, ayer dijimos que era la feria de Mairena del Alcor, pero no dijimos que era la feria de Bejer también, una gran feria, dicho que era, porque son las dos primeras ferias en Andalucía. Bueno, pues imágenes de la semana, ¿no? Lo más destacable de la semana, fíjate. Eso me suena. Nuestras primeras imágenes este viernes no son para tormentas intensas ni para pasos de ciclones, nada que tenga que ver con tiempo adverso. Todo lo contrario, observen cómo estaban el pasado miércoles en diversas zonas de Europa. ¿Quién era? Era un amigo tuyo, ¿no? No lo conozco de momento. La primavera más veraniega ha llegado a París, también ha llegado a Alemania, donde una masa de aire cálido está dejando jornadas con máximas, en tonos 26-28 grados, lógicamente para nosotros aquí no es gran cosa, pero para Centro Europa una temperatura alta para esta época del año. Lo mismo está sucediendo en Inglaterra, donde las altas presiones, que además se deben mantener durante gran parte del fin de semana, están invitando ya, como ven, a visitar las playas del sur o a pasar la tarde así, tumbado en el parque. De hecho, allí tienen este tiempo en parte gracias a las bajas presiones, las nubes, las lluvias que nos han estado acompañando aquí estos últimos días. Mientras tanto, en el norte de China, la protagonista, ahí lo tienen, era la arena. Impresionante tormenta la de hace dos días que dejaba esos cielos completamente naranjas, visibilidad en menos de 10 metros en la capital, en Beijing, con rachas de viento además, como ven, muy, muy intensas. Ya ayer la tormenta de arena desaparecía y lo que llegaba era un apreciable descenso de las temperaturas a toda la zona. Y hablando de tormentas, vamos a ir, ahí lo tienen el sur de Estados Unidos. Estas traen tornados y no arena. Jornada complicada la de ayer en varias zonas de Texas debido a las grandes células tormentosas y a la aparición, como ven, de varios tornados. Situación que también se va a dar hoy, también se va a dar mañana, sábado, extendiéndose la probabilidad alta de esos fenómenos, hacia el norte, hacia los estados de Oklahoma y de Kansas, y también hacia el este. Esperamos que llegue algún tornado a Nueva Orleans. En la actualidad espacial continúan las pruebas del proyecto SpaceX con un nuevo lanzamiento el pasado martes. Se apunta a un éxito en lo que respecta a la nave de carga Dragón, que no tuvo problemas en dirigirse a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, lo que aún no está totalmente solucionado, ahí lo tienes, es el proceso de aterrizaje del cohete Falcon, que en el tercer intento... Sí que mejorarlo. Sí, tampoco ha conseguido posarse con éxito en la plataforma diseñada para ello. Llegó correctamente, pero demasiado empuje horizontal. Lo explicaban. Veremos qué sucede de la próxima ocasión. Y mientras tanto, la Estación Espacial tocaba paseo y se llevaban una de esas cámaras de acción tan de moda para mostrarnos cómo sería estar en esa situación. El protagonista, ahí lo tienen, es el estadounidense Terry Burns, en un paseo que tenía como misión principal preparar diversas herramientas para la llegada del nuevo módulo, el módulo BIM, una sala inflable que va a aumentar el espacio de la estación y que precisamente debería llevar hasta allí, este año, un cohete Falcon 9, como el que antes veíamos, intentando, de momento, ese aterrizaje en el océano. Bueno, bueno, qué interesantes todas estas imágenes. Me he quedado muy impresionado con la arena en China, ¿verdad? Impresionante. Una de esas grandes tormentas que se da en la zona. Yo he vivido alguna situación parecida en la playa de Punta Candor, cuando sopla el levante también es una situación parecida. Bueno, hoy abrimos nuestro... También se pierde visibilidad y además el levante provoca un efecto esfoliante muy interesante en la piel. Bueno, nos vamos a los satélites. Nos vamos a los satélites. Abrimos nuestras fotos con este claro ejemplo de nubosidad de tipo bajo. Fíjense, en el estancamiento de nubes en el Mar del Norte. Día de visibilidad prácticamente nula en el estrecho de Skagrak, que separa Noruega de la península de Yutlandia, de Dinamarca. Nubes bajas y nieblas que se extendían también hasta la entrada en el Mar Báltico. De Escandinavia nos vamos a Illinois, en los Estados Unidos, para ver el recorrido de uno de esos tornados que veíamos antes. Observen esa línea marrón que cruza la imagen. Ese es el rastro que dejó un tornado de fuerza 4. La más potente es la fuerza 5. Sucedía el pasado día 9, a su paso muy cerquita de la ciudad de Rochelle. La tienen ahí al sur. De un tornado a una tormenta de arena, en la que el miércoles alcanzaba esos puntos que ven en el desierto de Arabia Saudí. Esos puntos verdes en realidad son zonas de cultivo en el desierto, dispuestas de forma circular para aprovechar mejor los recursos hídricos. Y de Oriente Medio a Colombia. Esta es la Sierra Nevada de Santa María, cuyo pico más alto es el Cristóbal Colón, de unos 5.700 metros. Y tiene una peculiaridad. Esta sierra mantiene una pequeña cantidad de nieve perpetua, estando solo 10 grados al norte del Ecuador. Es la formación montañosa litoral, además, más alta del mundo, y tiene al este las primeras estribaciones de los Andes, y al oeste ciudades espectaculares, como Barranquilla y como Cartagena de Indias. Y de una formación montañosa a otra, solo que esta no está en nuestro planeta. Eso que ven es Marte, y se trata de un complejo de dunas, en una depresión circular, junto a esa otra zona escarpada, a la derecha de la imagen. Cualquiera diría que es cualquier punto de nuestro planeta. En el momento de salir de la Vía Láctea, nos vamos hasta la galaxia espiral NGC 2903, que se encuentra en la constelación de Leo, el León, a algo más de 20 millones de años luz de nuestro planeta. Una galaxia poquito menor que la nuestra, solo un poco. Que contiene cúmulos estelares masivos bastante jóvenes, e incluso una nube estelar muy brillante, en su interior la NGC 2905. De allí nos vamos a Carina Nebula, a la nebulosa de Laquilla. Concretamente a esta impresionante formación de gas y polvo, que se conoce como la Misty Mountain, la montaña mística, compuesta sobre todo por hidrógeno, y situada a unos 7.500 años luz de nosotros. Y nos toca ya regresar a nuestra galaxia, a nuestra Vía Láctea, vista aquí en los cielos de Guatemala, mientras el volcán de fuego mantenía su erupción, como pueden ver allí al fondo de la imagen. Bueno, qué interesante, la verdad, impresionante. ¿Quién puede viajar en un minuto por todo el mundo, incluso irse a otra galaxia? Pues solo lo podemos hacer con Mara los Mejías. Mucha gente nos lo dice, es decir, el viernes en que nosotros damos un repaso a todas estas imágenes que normalmente no se ven y que son fascinantes. Muy curiosas. Poco habitual que salgan en ningún espacio. Pero bueno, para eso las traemos aquí. Exactamente. Somos así, nosotros somos así. Bueno, ya está esperando Fernando Díaz de la Guardia en A Diario, yo no me lo pierdo, y hoy viernes menos, porque hoy tiene, la verdad, cosas muy interesantes que contar. Sí, como siempre. Buenas, Fernando. Gracias, gracias. Interesante, impresionante, todas las imágenes que compartís con nosotros. Cada mañana en este gran programa, la mañana más, gran programa, mejor equipo. Gracias, Manolo Álvaro. Hasta el lunes. Y Manuel Mejía. Gracias, gracias. Y Blanco.